3, 2 Pues bien, este fin de semana en Fuenlabrada se le rinde un homenaje a Laura Muñoz. Se enfrentan la selección de la Unión Soviética, reciente campeona del mundo en el Mundial de Indianapolis la semana pasada, y una selección del resto del mundo. Como ocurrió la semana pasada, también hoy en Sábado Deporte van a poder ver en acción a las mejores gimnastas mundiales. La transmisión es de Paloma del Río y Pepe Novilla. Va a comenzar la competición, mientras estamos viendo el final de los entrenamientos de los calentamientos de asimétricas, y nos vamos con Elena Grunneva al salto. De Grunneva tenemos la referencia, la última referencia que tenemos, puesto que fue la suplente en el último Camarato del Mundo, de su título de segunda, su campeona en la Copa de Europa, que se ha celebrado también en este mismo año. Por lo tanto, una suplente con mucha historia, con mucho prestigio, y que concretamente en este aparato, digamos que en esa misma competición, ya fue medalla de bronce. No vemos desde aquí la nota del salto. Vamos a ver. 9.80. 9.800 la nota del primer salto de Grunneva, que ya se dispone a hacer el segundo. El Churchenko, que ha dado habitual últimamente, y la perfección, pues ha quedado de manifiesto. De los dos saltos, se quedará como oficial la nota del mejor salto de los dos. Y nos vamos a las paralelas con Monique Allen, una gimnasta, campeonato de su país, que ha quedado en vigésimo cuarta posición en el Campeonato del Mundo. Y es oportuno ver aquí a una australiana, porque recientemente, en este último Camarato Mundial, hemos estado resaltando el mérito de este país, un país que quedó clasificado anteriormente en el décimo sexto puesto, y que ahora ha quedado justamente delante de España, un sexto puesto muy merecido y con una gimnasia muy vanguardista. La Unión, perdón, Australia, por equipos, no se clasificaba para unos Juegos Olímpicos desde 1966. La nota del segundo salto de Elena Grunneva fue de 9.85, con lo cual será esa la que puntúe. Y nos volvemos al salto, en donde insistimos que está el equipo de la Unión Soviética, es Rosa Galieva. Bravo, porque acostumbrados como estamos a los chulchencos, vamos, a los mortales hacia atrás, el ver una paloma mortal carpada, con medio giro tan perfecta, salto que puntúa sobre 10, y que tiene el mismo valor que los que se están repitiendo tanto, pues hace más ágil la competición y, por supuesto, gusta más. Vemos preparándose a la japonesa Kyo Koseo, que será la próxima que actúe en asimétricas, pero todavía falta el segundo salto de Rosa Galieva. Y como se ha visto de pasada el marcador, indica que va a repetir el mismo salto. La verdad es que ha tenido un ligerito a presión en la caída, pero ha sido francamente bueno, lo que le hubiera permitido variar el salto. Pero ella prefiere repetirlo. Ahí está. Incluso mejor que la anterior, porque su estación, el estacionamiento, ha sido más perfecto. Pues en ese primer salto consiguió 9,65. Y nos vamos a las asimétricas con Kyo Koseo. Ahí la tiene. Una gimnasta que quedó en la 58ª posición en el campeonato del mundo. La referencia en puntos es de 9,78. La mayoría de las gimnastas que están trabajando en este aparato están en esas cifras, 9,70 y tantos. Por lo tanto, es muy parecido la dificultad del ejercicio de una a otra. Maolinos adelante perfectamente para un cascú y un desplazamiento. Dos elementos muy ágiles, muy modernos. El caché, no cabe duda que Japón sigue demostrando que en este aparato tiene gran facilidad. Y una salida de doble mortal con doble giro. Elemento francamente difícil, muy apreciado por el público. La nota de Mónica Lehn, la australiana, en las asimétricas fue de 9,50. Y la nota que se va a quedar Rosa Galí va a ser 9,75. Y tenemos ya a Natalia Kalinina preparada para hacer su primer salto. Décimo cuarta en el Mundial. Bravo por Kalinina. Recordemos como referencia que en el último campeonato en este aparato logró el 9,90 sin que con esa puntuación lograse pasar a la final. Pero es una nota que demuestra el nivel de esta gimnasta. Y por supuesto, una vez visto su salto, hay que reconocer que tenemos delante a una especialista. Hay que tener en cuenta, Pepe, que esta gimnasta tiene una nota mínima media de 9,88. Eso indica el nivel que tienen estas gimnastas. En general todo el equipo soviético no en vano son campeonas del mundo. 9,90 el primer salto. En esta ocasión el realizador está dándonos los dos saltos seguidos. Posiblemente a lo largo de la competición, perfecto por segunda vez. Lo que demuestra y confirma una vez más que es una gran especialista en el salto de caballo. Y decía más o menos que en las próximas rotaciones es muy posible que alternemos el primer salto con el ejercicio de paralelas. 9,80 la nota de Kiyo Koseo en asimétricas y quien está allí ahora es Maya Ristóbala, búlgara. No es uno de sus aparatos predilectos, lo son la barra... Lástima, lástima. La verdad es que Galieva, que quedó en ese noveno puesto, ha demostrado una gimnasia... Hemos dicho en más ocasiones que las búlgaras, que han tenido siempre un puesto privilegiado entre los mejores, habían bajado y en este campeonato del mundo han recuperado un poco el lugar que les corresponde por derecho. Digamos también que justamente Galieva, pero vamos a pasar rápidamente al caballo de salto. Tenemos a Gutsu, cuarta en el mundial, 9,91 como nota de referencia. Y yo diría de Gutsu que ha sido un poco la perdedora en este campeonato del mundo. Recordemos que en sus últimas competiciones la venimos viendo desde que era junior. Siempre ha quedado primera. Primera en el junior que vimos en Valladolid. Primera en la Copa de Europa. Y sin embargo aquí se ha tenido que conformar con el cuarto puesto. Y ganadora en alguna final. De todas formas era la gimnasta que venía casi casi como campeona. El primer salto ha sido en 9,90. Vamos a ver el segundo. La tranquilidad de la competición hace que los nervios que aparecieron en Indianápolis aquí efectivamente no existan. Y por eso, por eso mismo podemos ver una bonita competición. Maya Ristoba de Bulgaria en asimétricas. Con esa caída no ha visto más que el 9,35 en el marcador. Y está Silvia Martínez, que quedó en decimoquinta posición en la final de las 36 mejores. Y trigésimo quinta en el concurso 1. Los cambios, como ustedes ven, los domina muy bien. Lástima esa caída. La salida de doble Mortal Carpado estaba muy bien realizada. Luego la suelta de Caché, tan solo una. Pero los cambios de banda a banda han sido muy fluidos. Y sobre todo este tipo de cambios los domina a la perfección. Vemos en último momento la salida de Silvia Martínez. Y 9,90 la nota de Tatiana Guchu cuando Chusobitín hace su primer salto. Un salto que también puntúa sobre 10, quiere decir la máxima puntuación que se otorga en los saltos. Y se conoce por cuervo, o lo que es igual, porque veremos repetido posiblemente el mismo salto. Un giro primero, después de la repulsión de brazos, para hacer un mortal atrás. Cusobitina que fue octava en el campeonato del mundo. Y que pasó a las finales de salto, en donde fue medalla de plata y en suelo que fue medalla de oro. Luego tendremos oportunidad de ver el suelo que es fantástico. Marcador está indicando el mismo salto. Repulsión, nada más apoyar las manos, para hacer el mortal atrás. Mejor el primero, Pepe. Bastante notable. En ese primer salto consiguió 9,925. Insistimos en que se queda la mejor nota de los dos saltos. Se hace la media como se hace en el concurso 3, sino la mejor nota. Y nos vamos a las asimétricas con otra española, con Sonia Fraguas. Silvia Martínez consiguió 9,40 por ese fallo en la salida. Y vámonos con Sonia Fraguas. Y vamos a ver si Sonia se quita esa espina que le dio las paralelas. Recuerden que se fue muy atrás en el campeonato debido principalmente al fallo que tuvo en paralelas asimétricas. Aquí va preocupada, también se la ha visto, un poco incorrecta. Recordemos que es una gran especialista en paralelas asimétricas. Y hoy puede estar satisfecha de que aquel fallo ha sido superado. Ha tenido la oportunidad porque en principio no iba a salir en este campeonato. Sin embargo, una lesión de última hora de Elena Romero le ha permitido que esté en esta confrontación donde ha podido resarcirse de ese fallo. Esbetana Boginskaya, primer salto. Como siempre. Perfecto, siempre los clava. Es muy difícil ver a Boginskaya fallar una salida y sobre todo un salto que es su especialidad. Comparada con el resto, pues esos 18 años, pasó a las cuatro finales en el campeonato del mundo de Indianapolis. Lo que pasa es que en las asimétricas se retiró, puesto que fue el aparato que le quitó, si quieren, el título mundial. En el primero ha conseguido un 10. Vamos a ver el segundo, porque lógicamente la nota de Boginskaya va a ser 10. Es el primer 10 que vamos aquí. Yo me imagino que vamos a ver más a lo largo de todo el torneo. Preparada ya para el segundo salto. Ahí la tienen. Es la misma repetición, mismo salto, misma perfección. Ahí está. Un poquito mejor el anterior. Ahí ha pronunciado demasiado la flexión. Pero fíjese ustedes hasta dónde tenemos que ser exigentes cuando hace poco tiempo no se veía apenas gimnastas que estacionasen bien un salto. El rigor con que el código de puntuación, o lo que es igual, la Federación Internacional, está mentalizando a todas las gimnastas a través de las puntuaciones de los jueces, está haciendo que se busque esa perfección. Sonia Fraguas ha conseguido la nota más alta en Paralelas 9.90. Y nos vamos con Enrieta Onodi, que es especialista en este elemento. Y que también tiene que buscar una terminación de ejercicio porque ha sido el fracaso número uno de los campeonatos del mundo. Llegó el momento en que no supo qué hacer cuando se le apareció un ligero fallo, que podía haberlo improvisado y remediado fácilmente. Se quedó con la mente en blanco y tuvo que abandonar la competición en ese aparato. Eso la relegó totalmente a cualquier posibilidad individual. Hoy también, como ha ocurrido con Sonia Fraguas, Onodi, que habría subido a ir, vean ustedes con qué alegría termina. Para ella era un reto, como para cualquier deportista, el superar lo que podía ser una prueba de fuego. En asimétricas va a estar Elena Gundeva y la primera gimnasta que va a salir en barra va a ser Kyo Koseo. La media de este equipo, en este aparato, viene a ser también de unos 9.70. Concretamente Kyo Koseo tiene 9.71 en este último campeonato del mundo. La referencia creo que es buena y oportuna porque nos centra un poquito en el nivel de la gimnasta con relación a las soviéticas, que son las que han quedado más finalistas y campeones, lógicamente, del mundo. Vamos a comenzar con la barra, con Kyo Koseo de Japón. Kyo Koseo, que después de la primera rotación está clasificada en octava posición. Una clasificación que encabeza con ese 10 es Bretana Bauginskaya, seguida de Natalia Kalinina y de Enreta Onodi. Bonito elemento acrobático, después de haber subido a equilibrio con gran facilidad. Es una pena, no sé qué ha podido ocurrirle al equipo japonés, pero la verdad es que no está teniendo suerte. Sus cualidades y condiciones y dominio de la técnica es muy bueno. El trabajo que está haciendo Sukahara, el famosísimo Sukahara, es formidable, pero sin embargo el problema debe estar más bien de tipo psicológico, porque el equipo japonés no encuentra terminar un campeonato por equipos para colocarse en una situación ventajosa que le permita o le dé estímulos para lograr el puesto que tienen los masculinos. La categoría masculina, todos recordamos que ha sido durante 20 años los reyes de este deporte, sin embargo en la categoría femenina, en el año 66 llegaron a los terceros y después han ido perdiendo puestos hasta no estar presente tampoco en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pues después de... vemos la repetición de la salida de Gio Coseo y nos vamos a ir inmediatamente a las asimétricas, puesto que Elena Grundeva, ahí está, va a hacer su ejercicio. Esta gimnasta que fue segunda en la Copa de Europa de Bruselas, disputada en el mes de junio, y que en asimétricas quedó en segunda posición, precisamente, ha sido la suplente, fíjense el nivel de las suplentes y de los suplentes que tiene el equipo soviético, tanto en categoría masculina como en femenina. Tienen tantos gimnastas que se pueden permitir el lujo de tener a una subcampeona de Europa como suplente. Bonita salida también, Kaskut, doble mortal hacia adelante con medio giro. Ahí tienen a Sonia Fraguas, que es la tercera gimnasta del equipo de resto del mundo que va a participar en la barra de equilibrios. De Sonia hemos venido diciendo últimamente que es una gimnasta que presenta unas cualidades únicas para la gimnasia artística, que tiene talento, que muy pronto hablaremos más seguido de ella. Es jovencísima, tiene 14 años, 15 años tiene. Es una auténtica competidora. Hay gimnastas que la competición pueden con ellas, y sin embargo hay otras que se crecen, que encuentran el motivo del entrenamiento posiblemente en la competición, que la viven, y yo creo que Sonia es una de ellas. ¡Qué seguridad! ¡Qué bonito está trabajando! Ella posiblemente esté con el reto, el lugar que ocupó en el Camarato del Mundo. No es el suyo, evidentemente. Muy bien, muy bien por Sonia. Sobre todo por lo que supone para ella de superación psicológica después del fracaso del Camarato del Mundo. Y nos vamos a ir a Silvia Martínez, décimo quinta, como hemos dicho antes en el concurso B, trigésimo quinta en el concurso 1 del Campeonato del Mundo de Indianápolis, disputado la semana pasada. No hace ni ocho días que ha finalizado. Esta toma nos ha permitido apreciar un desvío que a punto ha estado de provocar un fallo, pero que Silvia, con su maestría, con su seguridad, que demuestra campeonato tras campeonato, ha sabido remediar. Si antes decíamos de Sonia que era una gran competidora, ¿qué habrá que decir de Silvia Martínez? Que no recuerdo todavía, ya se me ha debido olvidar si en algún momento la he visto fallar, porque tras competición, tras competición, nos da una tranquilidad, y esta misma tranquilidad la transmite al equipo, por su seguridad, en todos los aparatos. Sonia Fraguas consiguió un 9.90 en la barra, y bien la salida con ese fallo de recepción de Silvia Martínez. La nota de Silvia Martínez fue 9.775, y Tatiana Gutsu va a entrar ya en las paralelas asimétricas. Tatiana Gutsu, que fue tercera en el concurso 1 del campeonato del mundo, y medalla de plata mundial en este aparato. Y junto a Susu Vitina, su compatriota, son quizá las dos gimnastas con más dificultad en barras paralelas. El entrenador protege. Vean ustedes y aprecienlo, porque al hacer un cascú de la alta a la baja, siempre queda el riesgo de que si se falla, puede dar con la espalda o la cabeza en la barra inferior. El código permite, sin que sea tocada la gimnasta, que esa confianza de la proximidad del entrenador la transmita a la gimnasta y está permitido por el código. Y aquí tienen, después de saber la nota de Tatiana Gutsu, un 9.95, la misma que sacó Otsana, usó Vitina a la última gimnasta participante en las asimétricas. Es Pogonskaya. Y recuerden, no va a modificar el ejercicio, ven usted, ejercicio sencillo, muy bien hecho. Aquí tiene el cascú como única suelta. El cambio incluso de manos ha sido muy bajo. Es comprensible que la nota de paralelas fuese también baja, aunque en el múltiple lograse 9.96. Sin embargo, en la final, aquí los jueces no la dieron el mismo a puntuación y consideran que está carente de dificultad. Que esta gimnasta, en lugar de ir quitando día a día dificultad en las paralelas, debe, para estar a la altura de los demás aparatos, introducir algún elemento más difícil. Suso Vitina acaba de entrar en la barra de equilibrios 9.80, como antes habíamos dicho, de Elena Grundeva, primera gimnasta soviética, en este aparato. De Suso Vitina hay que destacar dos aparatos, el caballo de saltos y suelo. La barra de equilibrios hay que considerarla en una nota de 9.80, pero por supuesto no para las finales de un campeonato mundial, lo que indica que sin ser su mejor aparato, vean ustedes con qué seguridad y tranquilidad. La tranquilidad es un denominador común de todas las gimnastas. Hoy. Hoy. Concretamente hoy. Porque lógicamente la competición, es más, yo creo que es una competición buena, oportuna, sobre todo para los aficionados, los telespectadores aficionados a este deporte. Evidentemente tener a las mejores del mundo, a las campeonas del mundo aquí, no es habitual, sobre todo cuando hace una semana estaban disputando ese título. Y eso es una suerte, podemos agradecer los espectadores españoles. Bravo por Suso Vitina, qué forma de terminar, con qué desenfado. Es una chica tranquila de por sí, en todas las competiciones que la hemos visto, nunca se altera, gimnasta segurísima, y que desde luego es imprescindible en cualquier equipo. 9.875, el suelo de Maya Restova, y Sonia Fraguas en este mismo aparato. Clavado, ¿eh? Clavado, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué pena esa caída, ese fallo en la última diagonal porque llevaba un ejercicio estupendo! Y ahora, en suelo, Silvia Martínez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué ha pasado ahí, Pepe? Pues mira, si hubiera podido en ese momento expresar rápidamente lo que estaba pensando justamente, estaba pensando que Silvia, a lo largo del ejercicio que ha realizado, está deseando un descanso. Veo que es quizá donde se aprecia más cansancio, o quizá cansancio, ya hemos dicho más de una vez que el cansancio es más bien psicológico, más que físico, pero necesita un descanso. Y tenemos nada menos que a la flamante campeona especialista en este aparato y campeona del mundo, Boginskaya. Es un aparato que afortunadamente no se ha dejado arrebatar, no así con otros en el que también era campeona del mundo. En Stuttgart fue campeona del mundo y ahora en Indianapolis lo ha vuelto a ser. Es en el único de los tres finales en donde estuvo, en donde ha revalidado el oro. Y el que era gran especialista era en caballo de saltos, lo ha dejado manifiesto en esta competición, pero ahí fue arrebatado, tuvo un ligerito fallo, que no es habitual en ella. Pero vean con qué seguridad trabaja en barra de equilibrios, con qué maestría y sobre todo cómo aprovecha sus dotes. Es una chica que sabe explotar su físico, que tiene una forma peculiar de expresión. Aquí quizá ha retrasado un poco la salida. También ese fallo no es habitual en ella, pero lógicamente el año ha sido también tan duro para ella como para el resto de gimnastas. Pepe, si hay alguna gimnasta que además de Bobinskaya a ti te guste en barra, esta es Tatiana Gutsuke, la que tenemos en estos momentos. Y ha sido una pena porque ha iniciado con un ligero fallo, pero le voy a recordar que tiene los dos elementos más difíciles de la gimnasia. Atención, giro completo a caer de pie, mortal atrás con giro completo. Ese es en la actualidad el más difícil. Ha habido gimnastas en la historia, su creadora fue con el cuerpo extendido, pero la dificultad del ejercicio es la misma. Luego tiene el mismo elemento al apoyo abdominal, la serie acrobática segurísima. Me gusta esta gimnasta en barra más que nada por su dificultad. Después de la carencia de otras gimnastas muy famosas en este aparato, la que en la actualidad se puede decir que tiene la dificultad extrema, como este elemento también, el que le indicaba al apoyo abdominal. Los dos son de giro de 360 grados longitudinalmente. Y no cabe duda que es el ejercicio más difícil. Es la actual subcampeona por detrás de su compatriota Boginskaya. Lógicamente el ejercicio no es solamente acrobacia. Hay que complementarlo con otros elementos. Y la salida de extrema dificultad también, porque ha recorrido toda la barra, que son cinco metros, en saltos acrobáticos para terminar con ese giro mortal que venimos diciendo es la salida más difícil. Ahí tenemos el mortal atrás con giro completo. Va a comenzar la cuarta rotación. Sonia Fraguas en salto. Ahí la tiene. Es muy difícil con una colchoneta, esas colchonetas de seguridad que se ponen, también se conocen como quitamiedos, cuando se está entrenando, estacionar cualquier tipo de salto. Esto perjudica. No es reglamentario, como dije al principio, pero evita que haya alguna lesión, que tampoco en este momento se debe correr ese riesgo. El material parece ser que, según los gimnastas, es muy distinto al que han estado empleando en Estados Unidos. Aquel era un material más bien de muelles, nos referimos al trampolín. Las tarimas también eran más flexibles y están con una técnica asimilada distinta. Aquí intentan hacer lo mismo y los resultados, lógicamente, son diferentes. Segundo salto de Sonia Fraguas. Mismo mortal atrás con giro, o lo que es igual el Churchenko. Y a falta de esa posibilidad de estacionamiento, el salto podemos calificarlo de excelente. Tatiana Gutsu, en suelo. Mismo mortal, 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 en suelo. ¡Gracias! Para mi gusto y siempre bajo mi punto de vista, yo creo que con Gutsu se han equivocado en la música. Gutsu es una tipología y un estilo de gimnasta que quizá le iría mejor una música más clásica que ese tipo de música en el que la expresión de esta gimnasta, que es más dulce, no encaja perfectamente. Puede salir, como tú dices, con una música clásica a relucir todas las cualidades físicas y corporales y técnicas de Tatiana Gutsu. Maya Ristova ha realizado ya el primer salto y sale la nota ya de Tatiana Gutsu en este ejercicio de suelo que acabamos de ver. 9.90. Y hemos apreciado también el trampolín que antes cuando comentábamos, puesto que estábamos fijándonos en el de barra de equilibrios, el trampolín es el actualmente reglamentario, el que se usa en todas las competiciones internacionales con muelles. Si ustedes se aprecian cuando vaya a enfocarse el salto al botar, hay cinco muelles que pueden ser cambiados, modificados, según el peso de la gimnasta, de forma que a menor peso, pues lógicamente menos resistencia de muelles. Ahí está el cuervo, o lo que es igual, el giro mortal atrás. El primer salto de Maya Ristova ha sido puntuado con 9.85. Vamos a ver en cuanto den las notas del segundo salto. Y nos vamos al suelo con Oksana Chusovitina, la nota de Tatiana Gutsu, 9.90. Y atención Paloma, porque tenemos a una de las actuales campeonas del mundo, quedó empatada con Bontas, la rumana, y es sin duda el ejercicio también, como decíamos con Gutsu en barra, ella en suelo tiene el ejercicio más difícil del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se prepara para la diagonal final, pero la anterior, la diagonal central, es sin lugar a duda el elemento clave de este ejercicio, elemento dificilísimo con doble pirueta, doble mortal, que hasta ahora pocas gimnastas han realizado. La gente aplaude, evidentemente no se les escapa la dificultad de este ejercicio, aquí tienen la repetición de esa segunda diagonal. Y nos vamos al salto, 9.95 Maya Ristova de Bulgaria en salto, y Silvia Martínez en salto. Mortada atrás con giro, bien defendido, se veía la cara de genio, de rabia, era oportuno, y además no es muy normal ver a esta chiquita que tiene un semblante tranquilo. El 10. Es el genio. Pepe, el 10 para Chusovitina en suelo. Era normal su dificultad, tan solo la he visto antes de hacer la diagonal central, que se tomaba demasiado respiro, eso me indicaba que quería asegurarlo, y que como tampoco se jugaba nada, pues no le importaba distanciar demasiado un elemento de otro. Pero se tomó bastante tiempo para hacer la diagonal central. Segundo salto de Silvia Martínez, el primero, 9.875. Vamos Silvia. ¡Ay! Eso también puede haber sido provocado por la colchoneta, es una colchoneta que puede tener los 20 centímetros de grosor de un aglomerado muy blando, y que al mismo tiempo sirve un poco de impulso y de rebote. Es un poco, vean ustedes, se rebota en la colchoneta y además se mueve, pero evita que haya una posible lesión que considero oportuno. Es Betana Boginskaya en suelo. Si hay un ejercicio clásico, esta música no es, esta música no es. Y atención porque es el mejor ejercicio, el más elegante, cuando menos, de Betana Boginskaya, que allí fue duramente castigada por los jueces, y tuvo que irse en la final de este aparto a la séptima posición. Y que dejamos dicho que no era comprensible, hubo solamente un titubeo en la diagonal central, concretamente, e hizo un traspiés no habitual en ella, pero que se hubiera penalizado como mucho con una décima, y sin embargo la relegaron al séptimo puesto. Tuvo que pasar un calvario en aquella competición, pero en muchas ocasiones también hemos dicho que los gimnastas o los deportistas en general se forman con los fracasos y con los triunfos. Boginskaya, desde los Juegos Olímpicos de Seúl, ha conocido pocos fracasos. Este ha sido, digamos, el primero y el más fuerte. La verdad es que el enfrentamiento que tuvo allí con Bela Karoli directamente, lo pagó quizá la nueva campeona del mundo, Kim Mescal, pero Bela Karoli acusó o vino a decir que Boginskaya se había acabado, que la Unión Soviética en femenina se había acabado y que ahora se iban a enterar de lo que iba a pasar a continuación. Poco menos que decir que ahora vamos nosotros los americanos. Sin embargo, Boginskaya, por su parte, dijo que si el campeonato del mundo se hubiera disputado en Europa, en cualquier lugar del mundo que no fuera Estados Unidos, las cosas hubieran sido muy diferentes. Evidentemente, las notas para con las americanas y los americanos fueron bastante generosas. Y sobre todo el que la era era fuerte, el que la era soviética había terminado, era mucho decir, los soviéticos no son solamente Boginskaya. Boginskaya. ¡Gracias! 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 Aplausos La música de Kazakarayev y el ejercicio de Betana Boginskaya, sincrónicamente unidos, dan muy buen resultado. Y la gente cayendo, cayéndose en silencio absoluto, yo creo que el ejercicio que más en silencio ha seguido la gente aquí, fue enlabrada en el polideportivo Fernando Martín. Y la última gimnasta del resto del mundo, del equipo resto del mundo, Enrieta Onodi. Aplausos Ahí está, ahí está el 10 de Boginskaya. Y generosamente, digamos en este momento, que los 10 son cada vez más difíciles. Aquí no se trata de una competición de ese rango mundial, es una competición amistosa, es una especie de reconocimiento al mérito de esta gimnasta. Incluso demuestra que los jueces españoles no están quizá de acuerdo con aquellas notas otorgadas en el campeonato del mundo y quieren premiar en su justa medida a la gran campeona que es Boginskaya. Pero como tenemos delante a Onodi, decir que fue el único aparato en el que pudo llevarse una medalla y compensar de alguna forma el trago que tuvo que pasar a lo largo de la competición mundial. Es, como decía José Novillo, la actual subcampeona del mundo en salto. Parece ser que Elena Grunneva en el ejercicio de suelo, última gimnasta en la rotación y última gimnasta en esta competición de ejercicios libres, Elena Grunneva no va a salir por lesión. Con lo cual, la competición con el ejercicio, con el salto de Enrieta Onodi, con ese magnífico 10, ha finalizado. Evidentemente la Unión Soviética se ha impuesto al equipo resto del mundo y mañana nosotros vamos a tener la oportunidad de ver más gimnasia aquí en este trofeo Gufi, homenaje a Laura Muñoz, que se disputa en el Polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada. Será una competición por eliminatorias y por nuestra parte esto ha sido todo. Mañana en Domingo Deporte tendrán más gimnasia de URSS resto del mundo. Y aquí tienen a Laura Muñoz con su imagen. Este torneo en su honor les dejamos. Muy buenas tardes.